para hablar con Mariana Patiño, para que nos dé sus tips y sus consejos saludables, así que le voy a dar la bienvenida. Mariana, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Se me escucha porque siento que se te corta un poco. Bueno, acá te escuchamos perfectamente. ¿Vos cómo estás? Seguramente vas a aparecer ahora en un marco divino de sol de álboles. Ahí estamos, pero claro. Estoy en un lugar verde, pero es la casa de un amigo que vine a cocinarle un guiso de lenteja vegetariano. Ariel, un gran amigo mío. Bueno, hoy estamos acá en su casa y bueno, entonces me prestó su tripo de todo y tiene una planta hermosa también en un patio. Se me escucha bien, se me ve bien ahí. Se te ve perfecto, se te ve perfecto. Y con el marco verde que siempre nos encanta. Bueno, Mariana, ¿qué consejos nos traes hoy? Bien, yo hoy quería como hacer un mano a mano con vos, Gaby, de alimentación consciente, si tenés ganas de preguntar alguna cosa a modo de entrevista. Pero si no, yo arranco a hablar de lo que es la alimentación consciente y en qué nos beneficia, en qué nos ayuda en este tiempo, en este nuevo tiempo de despertar de la conciencia. Y qué prácticas podemos hacerlas diariamente que pueden sumarnos a un mayor bienestar y a un mayor despertar de nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro cuerpo físico, nuestras células. Y por ahí estamos bastante aletargados con esta cuarentena y que no salimos de casa o estamos siempre mirando televisión, o estamos haciendo cosas básicas siempre. Y por ahí tirar algunos tips o algunas sugerencias que pueden empezar a practicar en su día a día y que pueden mejorar su calidad de vida incluso. Y estar más atentos a todo lo que nos está sucediendo también. Me parece perfecto, me parece perfecto, porque viste que uno se engancha con tipo el sentarismo, nos enganchamos con eso de mirar mucho tiempo la televisión o estar con las redes y a veces está bueno recordarnos o recordarle por ejemplo a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes o también a veces a los mayores de que está bueno sacudirse y optimizar un poquitito el tiempo y las posibilidades que tenemos. Claro, sí, son como pequeñas sugerencias e incluso había subido en una de mis redes cómo despertamos esta conciencia y para qué nos sirve despertar a una conciencia. También se escucha mucho el tema del salto cuántico, el despertar de la conciencia, el despertar a una nueva realidad. Y cuando nosotros empezamos a despertar nuestra conciencia, la manifestación de nuestros deseos, de nuestros anhelos se hace mucho más rápido. Pero para eso tenemos que hacernos cargo de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias prácticas para que lo que queremos manifestar afuera realmente se dé. Todo lo que hay afuera y adentro y lo que hay adentro y afuera. O sea, es un reflejo. Todo nos pertenece, ¿no? ¿Cómo? Que todo nos pertenece. Digo, lo que está afuera también es parte nuestra y lo que está dentro nuestro es lo que nos pasa también, obviamente. Claro, el universo, somos todo uno. El universo está dentro nuestro y nosotros estamos dentro del universo. O sea, no hay una realidad para uno. Uno crea su propia realidad. Entonces, mi pregunta de hoy para ustedes o para la audiencia, ¿qué realidad querés crear desde hoy en adelante? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿Cómo te gustaría que tuviera tu salud? Tus vínculos, toda tu realidad. Hay gente que realmente no la está pasando bien, pero también tienen que ver con que son generadores de su propia realidad y cómo uno se reinventa y vuelve a conectar con su propia naturaleza para crear lo que quiere ver afuera. ¿Sí? Y esto que decía me refiero a los vínculos, a nuestra salud, a nuestra economía, a nuestra prosperidad, y no dejar de ser como un objeto del universo que está manejado y hacernos cargo de esto, de crear nuestra propia realidad. Bueno, una de las sugerencias que yo siempre hablo es de la alimentación consciente. Cuando nosotros empezamos a comer un poco más consciente, empezamos a elegir los nutrientes que llevamos a nuestro organismo, nuestras células son receptoras de eso y empiezan a despertar a una realidad diferente. No es lo mismo comer mucha comida cocinada que comer un poco de comida cruda, viva, o sea, frutas, verduras, semillas, que todo el tiempo estar comiendo alimentos ultraprocesados, por ejemplo. A nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras emociones, le suceden otras cosas. Entonces, un poco la invitación de hoy es empezar a incluir alimentos crudos a nuestra alimentación, que podamos tener más verdes en el plato, una ensalada previa al almuerzo, al plato fuerte, una rica sopa en la cena, frutas en el desayuno. Entonces, empezar a tener las cuotas de alimentación viva, que va a hacer que nuestras células empiecen a despertar a una nueva vida y a una nueva consciencia. Ese es uno de los tips. Primero. Con que nosotros podamos cambiar nuestro desayuno, por ejemplo, y podamos decir, bueno, hoy voy a desayunar un jugo de limón, y después voy a desayunar frutas, por ejemplo, un plato de frutas, un plato de frutas con semillas, con nueces, con almendras, nuestra energía va a empezar a vibrar de otra manera. Dejar de lado el café. Es como una invitación a que... Digamos, bueno, esta semana voy a ver qué pasa con mi cuerpo, mi energía, mi mente y mis emociones, y como tales alimentos. Perfecto. Una vez que uno empieza a hacer las pruebas en uno, va a ver que eso le va a llevar a otra cosa. Entonces, después de repente va a decir, bueno, ahora me gustaría empezar a meditar cinco minutos diarios. O dos veces al día, cinco minutos diarios. ¿Qué es meditar? Estar en el momento presente, conectado con nuestra propia energía, con nuestra propia esencia. Podemos cerrar los ojos, podemos respirar, la técnica que nos lleve al momento presente. De repente podemos después decir, bueno, voy a empezar a generar endorfina con un poquito de actividad física. Bueno, diez minutos al día, hago una caminata rápida, hago unos ejercicios, o hago algo que me guste. Pongo música para bailar y muevo toda esa energía y empiezo a liberar esa hormona, esa endorfina, que me genera alegría, bienestar, que me hace dormir mejor. Entonces, ahí ya tenemos la alimentación, un poquito de meditación, un poquito de actividad física. Y como cuarta pata yo le pondría empezar a revisar nuestras emociones. Bueno, ¿qué me genera enojo? ¿Por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy irritable? ¿Qué me genera miedo? ¿Por qué? ¿Para qué? Empezar a cuestionarme internamente ciertos aspectos a trabajar personalmente y empezar a liberar eso. Puede ser a través de una carta de libertación emocional, puede ser a través de mirar una foto. Bueno, todo lo que a uno le lleve a trabajar la parte interna y a sentirse mejor y empezar a liberar esas emociones. Entonces, tenemos la parte mental con la meditación, la parte física con la alimentación y la actividad física y la parte emocional empezando a revisar estas emociones que por ahí quedaron estancadas y que no terminamos de soltar y que en esta cuarentena se potenciaron más y que el eclipse y que este y que el otro. El eclipse. ¿Qué generó todo esto? Entonces, un poco, estas sugerencias saludables hoy vienen de la mano no solamente de la alimentación, sino también hacer algunas prácticas diarias, cortitas, que me lleven a estar mucho mejor. Y como quinta sugerencia, empezar a revisar qué me gusta hacer. No sé, me gusta cantar, me gusta pintar, me gusta bordar, me gusta tejer, me gusta cocinar. Empezar a dedicarle más tiempo a eso que me gusta. Y que no lo hago, porque me olvidé de mí. Y me dedicaba a hacer un montón de cosas en automático y dejé de hacer cosas que me encantaban, que me llenaban el alma, que me llenaban el espíritu y que me hacían muy feliz y alegre la vida. Y eso generaba un bienestar. Entonces, cinco cosas. Alimentación, empezar a incluir más frutas, más verduras, más semillas, más agua. Hacer alguna actividad que me guste. Danza, baile, o que sea diez minutos diarios. Entonces, correr, caminar, lo que sea. Hacer abdominales. No sé, hay gente que le gusta hacer gimnasio. Claro. Yoga. Meditar. Estar en el momento presente todo el tiempo que pueda a través de alguna técnica de respiración. Solamente con conectar con nuestra respiración, ya estamos en el momento presente. Porque si hacemos este ejercicio, Gaby, yo te digo, cerrá los ojos, hacer tres respiraciones profundas, yo te traigo al presente y dejaste de pensar en lo que tenés que hacer después que tenés que terminar el programa. Sí, 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 totalmente, totalmente. Está buenísimo, está buenísimo estos tips que, aparte a medida que vos me los ibas diciendo, yo iba, viste, uno va analizando a ver si los haces o no los haces. Obviamente no hago todo cero, sacaría. Pero me gusta porque también nos das la oportunidad de decir, bueno, de a poco, por ejemplo, bueno, la alimentación de a poco, pero va a organizarte la semana que viene. Eso me encantó de decir, bueno, desayuno, dejo el café con la tostada y la mermelada y la manteca y pruebo esta opción que voy a quitar, un jugo natural, algunas frutas, algunas semillas. Bueno, y a ver qué pasa. También eso, ¿no? Parte de pasito a pasito comenzar a darnos la oportunidad de hacerlo. Porque a veces también asusta un poco el decir, bueno, pero yo sin el café no reacciono. Bueno, pero bueno, a ver, ¿puedo probarlo también? O sea, eso me gusta, el de a poco, de a poco, bueno, meditar y decir, bueno, pero no tengo cinco minutos. Bueno, tres respiraciones y ya es un comienzo. Y tal vez de a poco se va aumentando y vamos avanzando. Pero eso también me gusta, el que lo podamos ir pasito a pasito, ¿no? Se puede. Sí, hay una meditación muy linda y muy alegre en el sentido de que uno puede decir, bueno, cuando estoy como muy acelerado, hago como un stop. ¿Viste cuando jugábamos a la mancha congelada cuando éramos chicos y que te quedabas ahí congelado? Sí. Stop. 10 segundos, respirá. Y seguí, adelante. Muchos momentitos de 10 segundos van a hacer que tu vida haga un cambio de una manera que ni te imaginás. Entonces, volvernos como niños curiosos otra vez, a ver qué pasa si como estos alimentos, a ver qué pasa si cinco minutos medito, a ver qué pasa si hoy pongo una música, bailo, como si nadie me estuviera mirando y me despliego y no tengo que hacer una coreografía, sino que tengo que avanzar, o sea, simplemente. ¿Y qué pasaría si camino dos cuadras o qué pasaría? Entonces, volvernos otra vez en esa curiosidad, en esa experimentación y no quedarnos siempre como en el automático de lo que tengo que hacer todos los días, que me levanto a una hora, rutina, pa, pa, pa. ¿Qué pasa si mañana en vez de caminar por esta cuadra, camino por la otra cuadra? Le doy vuelta al cerebro y le hacen otras cosas. Claro, sí, está bueno, está bueno. Vivimos totalmente en ese piloto automático y, viste, no te das cuenta y tenés la rutina diaria y nada, y te pasó el día y es impresionante lo rápido que pasa el día. Es impresionante lo rápido que pasan los días, ¿no? De repente no nos damos cuenta y, qué sé yo, por ejemplo, ya pasó la mitad del 2020, sí, sí, nos cuesta como conectarnos con el acá y el ahora y tratar de disfrutar más y tratar también como que de saborear, capaz, tal vez, ¿no? Minuto a minuto, como para que volver a que sea un poquitito más largo, que no sea todo tan efímero, todo tan rápido y todo tan escurridizo. Claro, que podamos en ese aquí y ahora, esos 10 segundos que nos tememos para respirar, que sean realmente conscientes, que cuando comamos esas frutas estemos conscientes y presentes. Porque si no, la vida se nos va así, se fue, se fue. Y no la disfruté nada, no me divertí, no me alegré. Pero totalmente, te das vuelta y decir... Te pasó por encima. Pero totalmente, yo digo, ¿dónde pasaron los últimos? ¿Qué pasó? ¿Cómo ya tengo 45 por cumplir 46? ¿Qué pasó? De los 30 hoy, ¿qué pasaron? Esos últimos me pasaron muy rápido. Así que está bueno disfrutar y conectarse con uno mismo y también darnos esa oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida, de mejorar nuestro bienestar, de mejorar nuestra salud, de mejorar nuestra energía, nuestras emociones. Gracias, Mariana. Como siempre, un gusto. Gracias, Gaby. Gracias, Mónica, por tenerme toda la paciencia del mundo. Bueno, y la gente... Pero cuando salen, salen. La gente, para contactarse con vos, ¿cómo hace? Vamos a recordarlo. Vamos a recordarle, me pueden encontrar en Facebook, a través de Mariana Patiño, por Eñe. Sí. Y ahí simplemente a través de las redes... Perfecto, otra vez tú no. Es lo mejor. Es lo mejor. Mariana Patiño. Y ahí pueden consultar. Exacto. ¿Qué más pueden hacer para tener una mejor calidad de vida y estar un poco más felices, más plenos, más alegres? Y que el paso por nuestra vida sea realmente significativo. Así es. Que no nos pase por encima. Que no nos pase por encima, exactamente. Un beso grande, un beso grande y que sigas disfrutando este hermoso viernes. Hasta la semana... Un beso grande para ustedes y un... Bueno, hasta la semana que viene. Por ahí, ¿viste eso? Lo que tienen estos sistemas que nos acoplamos. Hay que saber esperar. Yo soy muy, ¿viste? Muy atolondrada. Bueno, un beso grande para Mariana. Qué lindos sus consejos. Me encantaron. Y a tenerlos en cuenta. Y lo más importante, de a poco, no nos desesperemos. Vamos pasito a pasito. Escalón por escalón. De a poco. Pero tenemos que darnos esa oportunidad. Nos vamos ahora a un corte chiquitito porque tenemos mucho, mucho para seguir compartiendo en el día de hoy.